El siguiente tema imprescindible o intocable en cirugía general es la cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como bien sabéis, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad de patología digestiva que fundamentalmente tiene un tratamiento médico, por tanto, digamos que la importancia de esta enfermedad la adquiere dentro de la asignatura de medicina digestiva. Sin embargo, han preguntado repetidamente las indicaciones o las técnicas quirúrgicas dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros en cuanto a la cirugía de la inflamatoria? Primero, hay que saber cuáles son las indicaciones quirúrgicas y sobre todo, muy importante, qué indicaciones son, digamos, patología urgente y qué indicaciones son patología que puede ser programable o cirugía electiva. Esto es fundamental, indicaciones de cirugía urgente y de cirugía programada. ¿Y por qué es tan importante dividir estos dos tipos de indicaciones quirúrgicas? Porque las técnicas quirúrgicas van a ser diferentes. Recordad que la urgencia es una situación hostil con complicaciones propias de los tejidos, inflamación, isquemia, etcétera, perforación en ocasiones, infección, pero también además con, digamos, una situación de vulnerabilidad del propio paciente, desnutrición, inmunosupresión, etcétera, secundarios a los tratamientos y a la larga evolución de estos procesos. Por tanto, las técnicas que haremos en cirugía urgente van a ser diferentes de las técnicas que haremos en cirugía electiva. En la tabla que veis a continuación podemos ver cómo la colitis ulcerosa de forma urgente, prácticamente podemos decir que el estándar va a ser la colectomía total con ileostomía terminal, mientras que en cirugía programada buscamos una cirugía curativa, una cirugía más radical, una cirugía de mejor calidad, una proctocolectomía restauradora con un reservorio ileoanal. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn la estrategia va a ser siempre la misma, ser lo más conservador posible, tanto en cirugía electiva como en cirugía programada. De hecho, en cirugía urgente vamos a hacer drenajes de accesos perianales, drenajes de accesos abdominales, percutáneos o de la forma que sea, mientras que en la cirugía programada seremos también conservadores, pero de manera que intentemos evitar las resecciones mediante la realización de estricturoplastias, es decir, evitar resecciones, evitar cirugía, ser lo más conservador posible en el Crohn. Y esta es la base, digamos, de lo que tenéis que saber para abordar el estudio de la cirugía en la enfermedad inflamatoria intestinal.